Y ahora, toma la palabra nuestro alcalde, Javier Ayala. ¡Fuerte aplauso para él! Bien, muy buenas noches, amigos y amigas de Fuenlabrada. Feliz año nuevo, feliz año 2022. Quiero un fortísimo aplauso para todas las entidades y colectivos que han participado en esta magnífica cabalgata de la ilusión. Gracias a ellos hemos tenido cabalgata este año, una vez más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pero el aplauso más importante, el más grande, el que con más ilusión hay que dar esta noche, es a su majestad en los reyes, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Muchísimas gracias por venir a Fuenlabrada y bienvenidos. Y antes de darle la palabra a los reyes magos, una pregunta a todos los niños y las niñas. ¿Nos hemos portado bien o no? Y ahora una pregunta a los menos niños y a las menos niñas, a los más mayores. ¿Os habéis portado bien o no? Pues, majestades, los fuenlabreños y las fuenlabreñas, me consta que se han portado estupendamente. Yo pedí un deseo para el 2022 y ellos me dijeron que se iba a cumplir. Y es que esta noche, Fuenlabrada se cargará de ilusión, se cargará de alegría y no queremos carbón. Así que seguro que vais a dar cumplimiento a este deseo. Sin más, vecinos y vecinas, os dejo con el rey Baltasar que os dirijo unas palabras. Muchísimas gracias, tenéis el año nuevo. Queridos niños y queridas niñas de Fuenlabrada, y donde digo, y donde digo, niños y niñas, estáis incluidos quienes, sea cual sea vuestra edad, seguís creyendo en la magia de los reyes magos. Aquí estamos de nuevo, en carne y hueso. Bueno, es una manera de hablar, porque ya sabéis que nosotros estamos hechos de otra pasta. Somos personajes mágicos, estamos hechos de ilusiones y sueños. El año pasado también estuvimos en Fuenlabrada, pero a causa de la pandemia decidimos ser prudentes y saludaros a través de una pantalla para que pudieras vernos desde cualquier sitio. Pero eso sí, por la noche hicimos los deberes, cumpliendo a rajatabla todas las recomendaciones del portavoz sanitario del gobierno, el portavoz mágico de Oriente, Alís Simón. Fuimos de casa en casa, y como pudisteis comprobar, os dejamos todos los regalos que habéis pedido. Cada año, cuando salimos de Oriente en todas las direcciones a la vez, a medida que pasamos por los diferentes lugares del mundo, vamos recordando todos los acontecimientos que han sucedido a lo largo del año. Nos acordamos de quienes nos han dejado por culpa de la pandemia, de quienes se juegan la vida en medio del mar por busca de una vida más digna. De quienes no quieren miseria, de quienes huyen de la guerra, de todos los niños y niñas del mundo que no tienen infancia, que crecen sin escuelas, que aún no tienen un caramelo mágico que alimenten su sonrisa. También, al pasar ahí por La Palma, hemos tenido un recuerdo especial para quienes han perdido sus casas y han visto su proyecto de vida truncado bajo la lava y las cenizas del volcán. Como veis, aunque venimos persiguiendo la estrella de ilusión, nuestro largo viaje del Oriente también está lleno de momentos de preocupación y tristeza. Y por si fuera poco, no solo recordamos a quienes peor le están pasando, también aprovechamos el camino para supervisar la salud del planeta. Nos preocupa mucho, y cada vez que más frecuencia, los fenómenos meteorológicos, que estos se conviertan en auténticas casas de estufes naturales. Lluvias que, en lugar de alimentar la tierra, desbordan los ríos. Lluvias que, en lugar de invitarlos a hacer muñecos de nieve, nos aíslan y congelan nuestra vida diaria. Vientos que, en lugar de girar veletas, las arrancan de cojo de los tejados. Todo eso nos preocupa cada vez más y más. Y sobre todo, nos preocupa que los seres humanos no hagan todo lo que está a su alcance para cuidar el mundo en el que viven. Así somos los Reyes Magos. Todo nos preocupa. Y por eso nos preocupa tanto, que se cumplan los deseos de todos los niños y de todas las niñas de Fuenlabrada. Por eso intentamos ayudar a todas las personas que quieren que se haga regalos de un sueño. Y por eso, aquí y ahora, nos hace muy felices que los niños y niñas de Fuenlabrada, y en general, todos los fuenlabreños y todas las fuenlabreñas, viváis la noche de Reyes con más ilusión que nunca. Queremos que vuestra ilusión brille como el paseo de la Navidad de Fuenlabrada. Que tengáis una reserva de luz y energías suficientes para afrontar el año nuevo. Un año en el que va a ser necesario que sigamos compartiendo grandes dosis de prudencia y responsabilidad para esquivar las embestidas de esta pandemia. Y llegados a este punto, no perdamos más el tiempo. ¡Hoy es la noche de Reyes! En Camellos al Galope, desde Oriente hemos venido los tres Reyes de la noche. Aquí estamos Fuenlabrada. Somos tres y somos sabios. Y lo somos más por viejos que por Reyes o por magos. Esta noche hay que acostarse antes de quedar en las doce y dejar en el salón agua fresca y polvorones. No vale cerrar los ojos y fingir que habéis dormido, ¿eh? Hay que soñar de verdad, que resuelven esos ronquidos. Si habéis escrito la carta con la tinta de los sueños, ¿Quién sabe? A lo mejor mañana se cumplen vuestros deseos. Siempre os recordamos, cuando empieza el año nuevo, que los mejores regalos tienen valor y no precio. ¡Fuenlabreños! ¡Fuenlabreñas! Y el primero a vuestro alcalde, ¿eh? ¡A la cama y a soñar! Que si no, se hace tarde. ¡Feliz año, Fuenlabrada! ¡Feliz 2022! Y con esto, le ponemos final feliz al pregón. ¡Un saludo!